Continuamos nuestro programa de este maravilloso día con la participación del señor Ramón Cifontes. El señor Ramón Cifontes tiene mucho que decir y mucho que contar en relación a su periodo de vida en este sector de la capilla. Tiene muchas vivencias que hacer, participe al colectivo de esas innumerables situaciones que ha vivido y va a darlo él su testimonio para ir enriqueciendo toda esta cantidad de anécdotas, de recuerdos que nos ha producido esta visita en tan importante sector. Es bueno recordar que estos eventos que se han venido desarrollando en cada sector son el esfuerzo compartido de un grupo de personas que a bien tenemos el interés de conformar la Cátedra Libre de Historia Local, licenciado Rafael Dum, con el propósito de recabar con la microhistoria de cada sector, de cada participante, de cada vivencia. La verdadera anécdota, el verdadero contenido histórico, el verdadero quehacer ocurrido en años anteriores de cada comunidad, de cada sector y de cada parte de nuestra Cantaura por ahora. Nuestra Cantaura por ahora, porque es nuestro interés y nuestro mayor anhelo poder visitar todo nuestro municipio. No necesariamente la historia es lo que está en los libros, la historia es lo que se vive, lo que se hace, lo que se construye. Y nosotros debemos ir construyendo nuestra propia historia. Hoy para mí ha sido un día histórico, porque yo he conocido muchísimas cosas que ni remotamente sabía, ni remotamente pensaba que se habían dado en esta parte tan cercana de mi Cantaura amada. Les vamos a dejar al señor Ramón Sifonte, que él tiene mucho que aportar en ese sentido. Buenos días, señores. Yo me llamo Ramón Sifonte, tengo 81 años, y voy a hablarles sobre dónde estaba la cruz de aquí de Cantaura. Esta cruz estaba, que recuerdo yo tenía una edad de 8 años, venía en parada a Doña María Andrea, Galea. Y yo pasaba siempre por ese sector, en las calles Sucre. Ahí me compraban esa gente ahí empanada siempre. El dueño de esa casa ahí era un señor llamado Ropelto Vargas. La capilla donde está la sagrada cruz estaba media calle, le salía una pared y media pared en el patio de esa casa, porque la calle era muy corta de amplitud. Ahí entonces era donde estaba la capilla, ahí estaba la cruz. En ese momento que yo pasaba por allí, esa gente me llamaba para comprar mis empanadas, mis cosas. Me compraba empanadas un señor llamado Dominguito Vargas, que tenía Conunco en el barrio. Me dejó traerme las empanadas, me venía por ahí, por esta calle que sale aquí de la capilla para arriba. Eso era un monte, ahí no había calle. Esa calle la abrieron a Ángel Romero y los hijos, a Machete y Hacha. Abrieron eso, esa calle. Después que venían de por allá, esa calle quedó lista. Vino la gente del gobierno, acomodaron eso, le pasaron patroles y cosas y acomodaron la calle. Bueno, ahí todos los años, como estaban hablando ahorita la gente, ahí se hacían los velorios de cruz, los hacía Doña Margarita Charmer. Bueno, esa señora, todo lo de ella era en orden, todo era una ordenanza, que ahí no había borrachos faltando ahí. Hubo botellitas de ron para aguantar la gente, para aguantar los cantantes, cantaban que esa gente todo bien ahí, ok. Eso es la belleza. Estas muchachas, estas señoras que están ahorita, estaban las muchachas, eran las que se encargaban de adornar la cruz. Buscar las flores, vestirlas, que eso era una belleza, que cada vez. Después, últimamente, cuando Doña Margarita falleció, le quedó la llave de esa capilla a la señora Carmen Galea, que ahorita es mi comadre. Ahí entonces, las hijas atendían a la cruz ahí, iban a hacer velorio, les abría la puerta, arrancaban ellos en todo eso, hacían su velorio. Bueno, de ahí después que se hacía ese velorio, acomodaban todo eso, como dicen las muchachas, se encargaban de las flores, de todo eso, y adornaban la cruz, eso quedaba bellísimo. Bueno, eso es, por decirle esta calle, mi calle donde yo nací. Entonces, esto, uno se iba a los conuncos a cortar la leña, para tener la leña para el grato, que la gente tuviese su leñita. Se hacían las cosas aquí. Los muchachos se encargaban de moler el maíz, de moler el arroz para la chicha, para todo eso, y colaboraban todo el mundo. Señor Ramón, ¿y qué otras actividades hacían los señores del sector, los hombres del sector? ¿En qué trabajaban? Aquí lo que se trabajaba era la agricultura. Pero toda esa gente tenían, con un copacato, donde llaman el guario, ahí tenían Negro Figuera, Itamar Figuera, Manuel Parejo. Tenía un hombre que le decían Guadilapa, tenía mi papá, José Rafael Patete, tenía Pedrito Patete, Don Ramón Coa. Toda esa gente tenían con un copacato. Usted es familia de la señora Aurora Patete, que tengo entendido que era una señora muy solidaria, muy buena persona. Esa señora era mi hermana, mi hermana que vive aquí al lado de esta casa, las dos casas del lado. Bueno, mi señor, eso era todo lo que yo tenía que hablarles, decirles respecto a mi calle. Muchas gracias, señor Ramón, agradecido infinitamente. La Cátedra Libre de Historia Local le agradece puntualmente a todos los vecinos que hoy nos han recibido y a la invitada. Tenemos invitada a la profesora Estalina de Fleming, pero ella va a cerrar porque ya es la parte de cuando se ha proyectado el sector en el plano educacional. Por el momento vamos a conversar con la señora Esther Machuca, que como bien dijo ella en la parte anterior, era una de las muchachas que se encargaba de realizar todos los adornos pertinentes para honrar al madero sagrado en su hermosa capilla. Vale decir que esa capilla ha tenido las refacciones pertinentes por el transcurrir del tiempo, pero siempre ha sido el punto de honor del sector para cuidarla, para protegerla, para ampararla. No es el caso así de otras capillas que hay en la esparcida en la localidad que siempre han sido objeto de saqueamientos y de destrozos. No, está sido totalmente cuidada, preservada por todos sus feligreses. Amigo.